bueno señoras y señores empate por copa sudamericana 3 por 3 del conjunto deportivo independiente medellín que representa colombia en este certamen de conmebol el medellín empezó perdiendo a los 6 minutos el equipo de guaireña hizo gol con otazo luego medellín en el 33 puso el 1 por 1 con el argentino luciano pons en el 38 el argentino arregui puso el 2 por 1 era darle trámite al marcador lo hizo en el primer tiempo el medellín sí pero en el segundo tiempo se le olvidó y el conjunto local tomó decisiones correctas atacó sobre los costados comenzó a levantarle la pelota y en el minuto 56 allá la puso el 2 por 2 entró en un letardo el conjunto del medellín y en el minuto 65 mala fortuna el muchacho arboleda mete la pelota en arco propio y se pone el partido 3 por 2 medellín remando vladimir por un lado pipe pardo por el otro cada vez empujando medellín no merecía perder era la verdad porque estaba haciendo un gran compromiso creo yo que el marcador era injusto un medellín que controló muy bien el primer tiempo pero cinco minutos de letardo y en esos cinco minutos le clavaron dos goles el empate y la mala fortuna del dean pero en el minuto 91 tiro libre una jugada de laboratorio muy bien planeada ponen la pelota por encima luciano pons se la mata con el pecho a este muchacho cuesta y en el 91 empató el dean partido 3 por 3 lo importante se sumó en condición de visitante un partido que prácticamente se tenía perdido lo importante medellín nunca bajó los brazos y lo importante representó bien a colombia no es fácil este equipo paraguayo tal vez el nombre no le suene mucho pero el fútbol de este equipo gusta es un equipo atrevido es un equipo que va a la yugular y el medellín supo controlar y por lo menos salir de esta adversidad querido amigo hágame usted saber en los comentarios qué piensa usted de este marcador no siendo mal le digo dios me lo bendiga hasta la próxima y